Sin más, tengo el honor de dejar con usted como delegador de la sesión al señor Ignacio Sosías, Ignacio es director de Comunicación y Relaciones Internacionales de la International Federation for Family Development, mantengo ese es tu nombre oficial, una organización compuesta por más de 250 centros de enriquecimiento familiar que trabajan actualmente en 70 países de los 5 continentes y de los que se benefician más de 90.000 personas cada año. Ignacio asiste también regularmente como observador oficial de las reuniones del Comité Ejecutivo de UNICEF y del Comité ONG de UNICEF, que actualmente preside la IFFD. En el marco de foros de alto nivel, Ignacio ha promovido diversas declaraciones y compromisos a los cuales ha estado redactando muy activamente compromisos globales en torno a la familia y su relación también con los ODS, como también apoyan el desarrollo humano en través de los desarrollos familiares. Ignacio, por ustedes muchos conocidos, es un distinguidísimo académico, profesor invitado de distintas universidades, como la Universidad de Zaragoza, el IESE, Barcelona, Universidad CEU, muchas más que son largas de enumerar. Ignacio ha tenido una larga experiencia también en carrera como abogado periodista, con numerosas publicaciones de libros, de artículos, en diversos journals, que incluido, digamos, con arbitraje, en temas educativos, sociales y históricos. Sin más, Ignacio, ya te paso la palabra para moderar este panel y la sesión. Gracias. Muchas gracias, Claudio, por la presentación y verdaderamente me siento muy honrado de poder estar aquí hoy porque además lo estoy haciendo desde la Ciudad de México, que se siente totalmente afectada por este programa. Me gustaría que desde el principio tuviéramos todos claro dos cosas que ya ha anunciado Claudio en su introducción. La primera, que esto es un piloto. Estamos empezando algo que queremos que dure en el tiempo y que sea eficaz. Y por lo tanto, aunque somos conscientes de que la organización ha tenido ciertas dificultades y quizá de hoy podamos sacar experiencias para futuras ediciones, yo por lo menos estoy muy ilusionado viendo que comienza un camino que nos puede llevar muy lejos. y al que les agradezco mucho, tanto a los organizadores, como a los colaboradores, como a todos ustedes que asisten, su participación, precisamente porque me parece que a todos nos une esto. También han mencionado, Claudio, que se trata de adelantarse. Creo que esta es la palabra clave. Si queremos, como dice la nota de concepto, poner de relieve aquellos nuevos retos humanitarios y de desarrollo a los que se enfrentan y enfrentarán los menores en esta región, tenemos que ser capaces de convertirnos, yo diría, un poco en adivinos. Saber qué va a pasar en el futuro, porque no podemos solucionar las cosas con una actitud solamente reactiva, sino que tenemos que tener sobre todo una actitud preventiva. Perdonan el ejemplo, pero cuando yo aprendí a manejar, a conducir, decimos en español, creo que lo único que no se me ha olvidado nunca de los consejos que me dieron fue siempre conducir con la mirada al fondo, no fijarse solo en lo que uno se va a encontrar en los siguientes cientos, cientos metros, sino tener en cuenta lo que está más allá. Manejar, podríamos decir, con luces largas, cuando hacen falta las luces, los faros. Y me parece que esto es lo más importante que tenemos que hacer nosotros aquí con nuestro trabajo. Nosotros, que nos enfrentamos todos los días a problemas que hay que resolver y que además durante estos últimos años a lo mejor nos han sorprendido mucho más de lo que esperábamos, sea la pandemia, yo ahora vengo de Ámsterdam y la situación de la guerra en Europa, pues también es acuciante y tantos menores que están llegando. Ayer mismo pude estar, antes de salir, con una familia ucraniana, por ejemplo. Entonces, son problemas, se nos vamos enfrentando todos los días, pero nuestra ambición me parece que tendría que ser no quedarnos ahí, sino llegar más allá. Y para eso también es muy importante que sepamos cómo ven los jóvenes el mundo que heredarán. A veces, yo les voy a hacer una confesión personal, tengo la sensación de que estamos timando un poco a nuestros jóvenes, que les estamos creando unas expectativas que a veces no son del todo realistas. Porque luego no encuentran un trabajo digno, una vivienda adecuada, la forma de, de verdad, poder desarrollarse y comenzar una familia, etcétera, etcétera. Por eso, me parece que es necesario también en todos los ámbitos, en el educativo, en el socioeconómico, en el sociocultural, en el de violencia, construir ese futuro con ellos, aprovechando todas sus virtualidades, sus potencialidades actuales, pero también ayudándoles a que sepan encontrar su sitio en el futuro, porque desde ese sitio es desde donde podrán construir una sociedad más justa. Y quería hacer referencia por último también a dos cosas que una de ellas ya ha salido, y es que esto lo tenemos que hacer siempre en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS. Hace poco, en un estudio que hemos hecho, viendo la relación entre los dos documentos y los derechos de los niños, los derechos del menor, decimos en España, veíamos cómo muchos objetivos de desarrollo sostenible están muy relacionados con muchos artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Creo que ahí tenemos también, dentro de este trabajo que decía yo de adivinación, un poco como la guía más clara para saber por dónde podemos ir sin confundirnos. Pero bueno, tampoco es mi misión hoy hablar mucho, es moderar, no quiero alargarme más, y sí me gustaría empezar por tener una primera ronda en la que cada uno de los ponentes respondiera a una pregunta muy sencilla de decir, pero muy difícil de responder. ¿Cuáles son los retos más apremiantes, dos o tres retos más apremiantes que la región de América Latina y el Caribe va a enfrentar para avanzar hacia una agenda universal e inclusiva de políticas de cuidado familiar?